¡Hola amigos y amigas de YouTube! Soy Juanan2804. Los que lleváis tiempo viendo mis videoblogs ya me conocéis más que suficiente. Y a los nuevos que hayan empezado a verme hace poco les doy la bienvenida. Y espero que os deis un paseo por mis vídeos para que os pongáis al día. El motivo por el que estoy haciendo este vídeo es que hace poco cumplí un año en YouTube y no me di cuenta hasta ahora, pero como dice el refrán más vale tarde que nunca. En realidad si os metéis en mi canal pone que se creó en 2007. Esto es verdad, pero fue otra clase de vídeo que al final terminé borrándolo porque no me moló mucho. Empecé en YouTube por una especie de simulación de un terremoto con una cámara de un móvil moviendo la pantalla. Lo llamé Terremoto Imparablu Trerano. Luego comencé a hacer loquendos, cosa a la que ahora le tengo un odio increíble. Después continué haciendo gameplay de la máquina de bailar. También hice vídeos de las actuaciones de acropor que hacíamos en el instituto. Y lo que digamos entre comillas que me hizo más característico en aquella época fue la serie cortometraje que hicimos, que se llamaba Gritos. Gritos el cortometraje, Gritos 2 la comedia y Gritos 3 la unión hacia la fuerza. Las tres están en Megauloa, Mega Video, y os las voy a poner aquí en la descripción del vídeo para que las veáis si tenéis interés. También llegué a tener incluso los típicos YouTube Poo hispanos, pero bueno, eso ya hace mucho. Y después me compré el iPod, que es con lo que estoy grabando en este momento, y decidí borrarlo todo, empezar de cero y comenzar a hacer algo más estilo videoblogger. En un año he logrado tener 60 suscriptores, que a mí por lo general me parece poco, pero bueno, para empezar no está nada mal. Son 60 suscriptores que siguen cada uno de mis vídeos y que están siempre ahí dándome apoyo. Y que yo les tengo mucho respeto, mucho cariño, y espero que no se vaya nadie y que sigan ahí apoyando. A continuación vamos a ver unos comentarios que han hecho mis amigos sobre el canal, sobre qué les parece, su opinión personal. Y después vamos a ver una especie de recopilación de los vídeos que he ido sacando durante todo el año, solamente la parte más interesante, las que más humor tienen, con las que más nos hemos reído... Total, seguro que os va a gustar. Antes de poner estos vídeos, os tengo que decir que para enero voy a hacer el Pregúntale a Juana en 4, así que ir preparando vuestras preguntas. Me podéis preguntar por email, por... Por... Por Twitter, por Twenty, por Facebook, por aquí, por YouTube, en la caja de comentarios... Básicamente en cualquier parte. Y las preguntas que podéis hacerme son de cualquier tipo. Lo primero que se os pasa por la cabeza. Aunque sea una estupidez y yo la respondo, vosotros sabéis que las preguntas normalmente son cómicas, y la respuesta que doy yo, obviamente, también lo son. Y también os quería decir que hace unos meses hicimos Cuarto Milenio en Gifrin Blog y en las tomas falsas había una pequeña escena en la que aparecía yo de fondo diciendo... Que tenía sed y iba pidiendo a la gente que si me acompañaba a beber agua y se lo decía de esa forma y todos se partieron en el culo. Pues, total, que voy a hacer una especie de rap con el OE Agua y la base de la canción supuestamente me la va a hacer Mario Delta. Y aquí estoy, esperando a que la termine. Este, no penséis que es el último vídeo de este año, seguiré haciendo más vídeos. Digamos que este es un vídeo de recopilación de todo lo que ha pasado en este año de Juana 2804. Y nada más. Os dejo con los comentarios de mis compañeros. El canal de Juana, ¿cómo no me va a gustar? Por Dios, el canal de Juana es la polla. ¿Quién no lo conoce? Yo, yo, yo no lo conozco. ¿Que no conoces el canal de Juana? ¿Que no conoces el canal de Juana? Me vi a cagar ya en todo lo que se venía. El canal de Juana es la polla. Perdidos en una cueva. Bucle infinito. Minecraft. ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? Bueno, os quiero recomendar el canal de Juana 2804. Es un canal bastante dinámico, pero que mantiene siempre el hilo de humor. Realmente, si queréis pasaroslo bien, queréis quitaros tensiones de encima y divertiros, el canal de Juana 2804 es el más indicado. Si no, también está el post. Pues os voy a dar bastantes motivos para suscribiros al canal de Juan Antonio. El primero es que está muy loco. El segundo es que dice cosas... Oye, si digo la palabra random, ¿me vas a cobrar? No. Pues dice cosas random y lo hace así de manera que no se nota nada que son random. Porque un micrófono, ahora un consolador, así bailando, bailando, bailando. Y tiene uno gameplay de puta madre. Hace hasta gameplays reales con máquinas de esas. Es la puta polla. Suscribiros a su canal, coño. Suscribíos al canal de Juana. Es un canal muy bueno. Tiene videoblogger, tiene también Minecraft y creo que tiene también videoblogger. Y Juana, ¿me puedes dejar de apuntar con esa enterprise? Tío, pero es que, joder, te he contratado y no estás actuando bien. Hombre, no dispare. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso. Tiene pocos suscriptores, pero porque todavía no es muy conocido. Ya ha hecho más de un año y como no suscribáis, me suscribo a vosotros y me desuscribo. Solo para joder. Así me gusta, muy bien. Ahí está. Es más conocido que Inés me llaman, que Juan Kiki, que el Killo de Medina y que más... No voy a hacer más publicidad. Pues a seguir adelante me empujan muchas cosas. Normalmente suele ser el viento. El viento cuando viene de levante no vea. Me empuja que... ¡Fuu! Y deja para atrás y todo. Esto... Bueno, solamente hay una forma de averiguarlo. Vamos allá. ¡Épale! No voy a hacerlo, ¿vale? Sí, tengo pene. Los caracoles también son zombies y saben pelear. Practican lucha libre todas las mañanas. Ese día, unos extraterrestres vinieron del planeta... ¡Hakex! Perdón, me estaba ahogando. Cuando esos extraterrestres llegaron del planeta... Complemento directo circunstancial del verbo pronominal... El nombre era un poco corto... Y soltaron en la tierra a un ser bicéfalo de color carmesí tirando a Zabache... Y resulta que ese ser maléfico... ¡Era yo! Lucho contra la pobreza en el mundo y tú eres un derrochador. Todo lo que haces está mal, te gastas el dinero inútilmente... Y por eso, para frustrarte los planes, he añadido dentro del Chardonnay... Una especie de veneno que hace que hables al revés para siempre, para toda tu vida. No puede ser posible. Él me hizo crece de humón. No, pero ¿qué has hecho? Mi vida destrozada por culpa tuya. Y aquí estoy yo editando el vídeo. Aunque en realidad todo esto... Estaba en un vídeo de la página web de YouTube. En realidad yo no estaba editando ningún vídeo. Ya estaba creado. Pero si queréis que os diga la verdad, nunca ha existido ninguna edición de ningún vídeo. Todo estaba en esta hoja de papel de aquí. Nunca ha estado el vídeo subido a internet. Los tres a la vez. Facepal. Facepal, triple. Da igual. Y ese es su hermano que es el que de verdad cuenta. Y este es Juanan pegándose una hostia. Y este es Juanan al que le pegan una hostia. ¡No! O Aron al que le pegan una hostia. ¿Qué es lo malo de calentar mucho la nocilla? Pues que te puede entrar diarrea. Y ahora es cuando viene mi amigo Mario y dice... ¡Arrea! Pero eso no viene al caso. No sé, ha sido un lapsus mental que he tenido. Esta cocaína que me han traído de importación no es buena. Llevo un mes encerrado en esta cueva aproximadamente. No sé dónde estoy. ¿Dónde está la salida? No veo nada. He estado alimentándome de insectos que encontraba por el suelo y... Si alguien me está viendo, no soy de IMOX, pero lo aparento, ¿verdad? Una pantalla de ordenador. La torre de mi ordenador. Un sai. Un consolador. Ah no, es un micrófono. Igual me sirve. ¡Grabame la herida! ¡Grabame la herida! ¡Qué herida! ¡Ah, pero es que te había dado en el huevo! ¡Grabame la herida! ¡Pero qué herida! ¡A ver! ¡Grabamela! Yo soy suficientemente grande para que me ahogue. ¡Eso te estoy y para que me estás contando! ¡Me voy! Odio cuando juego con mi amigo invisible al escondite y me toca contar. Odio cuando atropello a 129 personas, de entre ellas mi suegra y mi mujer me manda a dormir al sofá. Y por último, odio cuando me quedo atrapado en el espacio-tiempo por haberme tropezado con una piedra y aparezca William Dafoe con la voz de Shun Nori haciendo yoga mientras canta Rammstein y se come una ensalada de ferrocarril. ¿Qué harías si ZeroBrin te mandase una carta bomba? La cual al abrirla dijera, what the fuck, y luego explotara. ¡Chicos! Acabo de recibir una carta de mi colega HeroBrin. Vamos a abrirla. ¿Pero qué? ¡What the fuck! ¿Qué fue el estudio, marco? ¿En serio lo estás grabando, tío? Yo no. ¡Gracias!